Amigos, ¿qué tal? Vamos a estrenar una canción. Ustedes van a recibir las primicias de esta canción. Y también les quiero decir a una persona que mandó pedir un disco o un CD, de hoy se casa mi niña, se lo vamos a enviar, no se preocupe, ahí tenemos ya su dirección. Bueno, esto casi dice así. Y si verás, ¿qué fue un sueño? No sé lo que está sucediendo, pero es la cura verdad. Si no lo veo, no lo creo. La violencia y la inseguridad y la pandemia infernal. Yo no soy profeta ni adivino, pero ya está escrito. Muchos años de antelación en la Biblia, en el libro de Mateo. Podrán los gobiernos mundiales acabar con este mal que aqueja a la humanidad. La violencia, la pandemia, el hombre y la inseguridad. La violencia, la pandemia, el hombre y la inseguridad. Y el terrorismo mundial.